Hola PC, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot. Bienvenido a mi canal en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de diciembre. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Vamos a ver que tú tienes aquí. Si tú tienes alguna pregunta que tú quieras hacer, la puedes hacer en el live o en privado. Tú tienes el mago invertido. Algunos de ustedes están lidiando con un impostor, alguien que está usando una máscara, alguien que no es quien dice ser. Y este es alguien bastante trucoso. Si tú estás conociendo gente online, cerciórate que la persona con la que tú estás hablando es quien dice ser, es el de la foto. Porque para algunos de ustedes esto es como un perfil falso. O sea, tú puedes estar comunicándote con un hombre pensando que es una mujer o algo por el estilo. O sea, aquí puede haber un asunto de identidad falsa y todo. Entonces, vamos a ver. Díganse aquí el 8 de bastos. Bueno, yo veo que en este mes de diciembre tú vas a recibir una llamada, un mensaje, un email que va a ser bastante significativo, que va a ser bastante importante. O sea, esta puede ser una comunicación que ponga en marcha los eventos de tu vida. O sea, que va a traer alguna especie de progreso, evolución o desarrollo en la vida tuya y de manera bastante rápida. Para otro de ustedes, yo veo que ustedes están aquí investigando. O sea, hay un tema en especial que ustedes pueden estar investigando y tú te estás convirtiendo en toda una experta en dicho tema. Yo también veo aquí un signo de agua, cáncer, piscis o escorpio, sol, luna o ascendente. Tú puedes ser alguien que tú estás investigando. Y eso es para algunos de ustedes. Entonces, tú tienes aquí la templanza invertida. A pesar de que yo veo una comunicación importante que tú vas a recibir, llamada o email. Sí, yo siento aquí un tema de ser paciente. O sea, tú vas a necesitar paciencia para obtener los resultados que tú estás buscando. O sea, esto se trata de mantener la calma, de confiar en el tiempo divino, confiar en que todo sucede cuando corresponde que suceda. Porque yo siento aquí que tú te puedes autosabotear por ser muy impaciente. Tienes aquí la justicia invertida. Yo veo también una situación aquí, volviendo al tema de este individuo manipulador que está como jugando con tu mente. Yo siento aquí para algunos de ustedes que este individuo se caracteriza por ser una persona bastante injusta, ¿ok? O sea, esto es alguien particularmente egoísta y básicamente injusto. Esa es la palabra que yo siento, ¿ok? Porque tú puedes estar siendo bastante, bastante, bastante nice con alguien que no va a hacer lo mismo por ti. O sea, como que tú vas a ver que este individuo hace cosas por otra gente, como que ayuda a otra gente, pero a ti no. O sea, no importa lo nice que tú seas. Es como si este individuo las cosas que hace por otra gente no las hace por ti. Entonces ya en este nivel tú te podrías estar viendo estúpida, ¿ok? O sea, de ser ingenua o ingenuo siendo súper nice con alguien que es injusto contigo y nice con todo el mundo. O sea, si tú estás siendo nice con alguien que es pesado contigo, esperando que esta persona haga algo por ti, entonces la verdad es que tú tienes que revisar el plan tuyo porque esto va para la muerte. O sea, yo siento que no tiene futuro esto. Si tú quieres hacer algo por alguien, hazlo de corazón, hazlo porque tú quieres, porque te sale, pero no porque tú estás esperando algo a cambio. Porque yo siento que algunos de ustedes se están enfocando mucho demasiado en ser todo nice y qué sé yo, que con una persona que es así contigo, ¿ok? O sea, con otra gente es todo un amor muy dadivoso, muy generoso. Otra gente sí la ayuda, por otra gente sí hace, pero cuando se trata de ti, no. Entonces, esta persona tú tienes que cortarla, ¿ok? Es hora de que se vaya de tu vida, es hora de retirar esta persona, o sea, hacerte la tonta o la ingenua. No te va a llevar a ninguna parte, ¿ok? Esto no va para ninguna parte. Tienes que sacar a esta persona, ¿ok? Tú tienes aquí el sol. En una nota más positiva, yo te veo que tú vas a estar recibiendo mucha atención, o sea, tú vas a estar en el centro de la escena brillando. Se te recomienda que uses colores brillantes, o sea, busca ser vista, busca publicidad, busca atención, porque esta persona no ve tu valor para nada, ni va a traer ningún valor a la vida tuya, pero puede haber alguien que sí ve a tu luz y te reconozca como una persona especial. Y esto puede ser alguien que está fuera de la ecuación, o sea, puede ser alguien que tú ni siquiera conoces, o que si conoces es muy superficialmente, o sea, no es la misma persona aquí, ¿ok? Este individuo que sí va a ver tu luz, que sí va a reconocer tu luz, o sea, que te va a ver a ti como alguien especial y tú vas a captar su atención, es una persona que es más generosa, ¿ok? Es una persona muchísimo más generosa, te puede hacer un favor sin tú pedírselo, o sea, alguien que le gusta ayudar y ve lo que a ti te hace especial. Esta persona, incluso, si tú estás soltera o soltero, puede ser alguien que te conecte, puede ser alguien que te conecte, puede ser alguien que te diga, oh, mi mejor amigo está soltero, mi mejor amiga está soltera, te lo voy a presentar, qué sé yo qué, porque usted haría muy buena pareja, qué sé yo cuánto, o si tú estás buscando trabajo, esta persona puede venir y hablarte de, oh, yo conozco a alguien que está buscando una persona que haga lo que tú haces, qué sé yo qué, te voy a ayudar. O sea, hay algo aquí de alguien que te va a hacer un favor conectándote, ¿ok? Conectándote con alguien que a ti te puede ayudar o con alguien que puede ser tu próxima pareja, ¿ok? O sea, porque esta persona te ve especial, ve tu brillo. Y tú tienes aquí la sota de espadas. Yo veo a alguien que tiene como una mala onda en general, en tu energía. O sea, yo simplemente veo a alguien que es muy frío, distante, cortante, y que lo único que hace es tomar, tomar y tomar, pero no te va a retribuir de la manera en que tú esperas. Si tú quieres hacer algo por alguien, hazlo porque tú quieres, ¿ok? No esté haciendo favores, como esperando a cambio de una relación, o qué sé yo qué. O alternativamente, esto puede ser alguien que esté en tu energía, que hace cosas por ti, está esperando una cosa que no va a suceder. O sea, puede ser al revés. Si tú eres hombre, específicamente. Pero si tú eres mujer, eso. O sea, tú puedes estar aquí como protegiendo, ayudando, haciendo mucho por un tipo que no, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tú tienes aquí. Mira, tratando de complacer a todo el mundo. ¿Qué te estoy diciendo? O sea, hay un asunto aquí de tú estar siendo muy complaciente con gente que no te va a dar nada, que no se lo merece, ¿ok? Esta conexión es kármica, muy, muy kármica, y es una lección. Yo también siento a alguien que te puede conectar con una tercera persona. O sea, otro individuo, random totalmente. No la misma persona que tú quieres. Yo veo un viaje, ¿ok? Yo veo una aventura, emoción. Si no, en este mes de diciembre, en enero, ¿ok? Y finalmente, se te ve aquí en tu estado zen. Después que tú cortes esta persona que tú estás tratando de complacer o impresionar, tú vas a encontrar paz, tranquilidad. Y te va a ser más fácil ser paciente con tu vida, ¿ok? Es lo que yo siento. Entonces, Pisis, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.